Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como veis, ahora sí tenemos ya la Navidad prácticamente encima y vengo aquí a contaros que estoy muy feliz, pues porque bueno, porque esta semana me han llegado varios regalitos ya muchas gracias a todas las personas que me conocen, me quieren y me tratan de esta manera no puedo estar más emocionada y bueno, hoy vengo a hablaros de un regalo muy especial que me llegó ayer estoy tan sumamente contenta que bueno, pues no podía callarme y tenía que que venir hoy aquí, os lo voy a enseñar se trata de La Cocina Canibán, de Roland Topor mirad, la maravillosa edición de Tropo Ediciones yo soy muy fan de Topor como ya sabréis muchos de los que me estáis escuchando aquí porque bueno, es un autor bastante conocido Topor fue un artista polifacético no solo realizó cine, sino que también, como sabéis, hacía dibujos y creó el Movimiento Pánico junto a sus amigos Jodorowsky y Fernando Arrabal que es un conocido autor español de teatro ellos siempre fueron, digamos, la santísima trinidad de la vanguardia tanto Jodorowsky como Arrabal, como Topor de Topor quizá lo que más se conozca que tuvo una reedición en DVD en 2008 es la película dirigida por René Leroux pero su contribución fueron las ilustraciones una maravillosa animación, Planeta Salvaje y, como no, la adaptación que Polansky hizo de su obra El Quimérico Inquilino y ahora os voy a hablar un poquito de la maravillosa edición que tengo aquí en las manos de Tropo Ediciones de La Cocina Caníbal La Cocina Caníbal es un libro en clave de humor como habréis adivinado con el humor, mordaz y satírico propio de Topor también, por supuesto, nunca mejor dicho la palabra viene bien en este caso, gratinado con las maravillosas ilustraciones de este genio vanguardista y es un libro, pues que después de 50 años sigue armando todavía ruido, ¿no? estamos hablando ahora mismo de vanguardia estamos hablando de lo políticamente incorrecto y hablar de lo políticamente incorrecto hablar de literatura sucia y no nombrar La Cocina Caníbal de Topor es casi un pecado, ¿no? y este libro es un compendio de crítica social un poquito aderezado, como digo con el humor negro de Topor yo para poneros un ejemplo pues pienso que lo mejor para hablar de este libro no es que comente yo solo lo que es sino que os lea algunos de mis fragmentos preferidos para que veáis, perdón como está escrito, ¿no? entonces, pues aquí me voy a ir un poquito a la página 39 este es cortito pero es contundente de mis favoritos y dice así el gilipollas el gilipollas se sirve con un poco de aceite y un chorrito de vinagre punto ni más ni menos como veis una definición muy adecuada a lo que realmente es un gilipollas, ¿no? una de cal y una de arena esas personas infames a las que soportamos a veces porque no tenemos más remedio pero bueno nos lo tomamos mejor con filosofía aquí os voy a leer uno de los fragmentos que contienen más humor negro y que a mí me parecen más graciosos contundentes y bueno más entre comillas escandalizantes porque ahora hablar de escándalo en esta época pues es complicado, ¿no? y es bebé salteado a la brisac trocee el bebé en lonchas no muy gruesas deje que adquiera un poco de colorcillo en mantequilla caliente después añada chalotes y perejil picado muy fino déjelo cinco minutos espolvoree una cuchara de harina y cuando la harina esté mezclada con la carne condimente con una lágrima y un vaso de leche salpimente y deje cocer durante una hora diez minutos antes de servir añada una cuchara de jarabe contra la tos este modo de preparar a los bebés es excelente lejos de endurecer el alma la internece ¿qué os parece? me he venido aquí a estas páginas porque bueno como os decía hay aquí unas cuantas recetas que me parecen especialmente graciosas voy a leer también el fragmento de la página 36 para pelar rápidamente un cojón pínchelo con un tenedor y acérquelo al fuego hasta que estalle la piel se despegará de un tirón como veis mordacidad y poesía pura bueno voy a terminar con este que es guardabosques albino de madera introduzca en la olla un trozo de mantequilla o de grasa buena cuando se haya fundido añada un trozo de tres cuartos de kilo del guardabosques y deje que se dore por cada lado por cada lado perdón cuando el color le parezca adecuado eche unos cuantos vasos de vino de madera déjelo un poco más de tiempo y añada más madera salpimente acompañe con una o dos cebollas otro vasito de madera deje cocer durante dos horas aproximadamente tomando de vez en cuando un traguito de madera para aguantar el tirón remueva la carne para que esté hecha por todas partes silvalo en un plato hondo de madera sin olvidar el madeira pues genial ya no os voy a a leer ninguna receta más porque bueno para conocerlo pues tendréis que hacer lo mismo que yo tenerlo entre vuestras manos me gustaría también esto si me gustaría leer un poquito ya que Arrabal conoció bastante a Topor me gustaría leer algunas de las consideraciones que hace sobre su persona en el prólogo de acuerdo el destino me permitió conocer a André Breton a Picasso a Brigitte a Magritte perdón a Dalí a Ionesco a Yoran y a tantos otros rompedores de intransigencia y rejas a pesar de sus talentos y torrentes ninguno de ellos mostró tan lúcida inteligencia tan divertida generosidad tan deslumbradora creatividad en todos los terrenos un día en abril de 1997 se fue hacia el gran sol qué mundo se benefició de su humor de su apetito de su genio cómo he podido vivir sin él cuando se ocultó para siempre estoy convencido de que le hubiera gustado que bebiéramos a su salud y de su bolsillo al grito de champán para todos Topor fue el mejor amigo de todos nosotros y el primero para mí durante 40 años sus amigos extranjeros con él perdíamos nuestro acento y nuestras raíces recuperábamos nuestras piernas nuestra risa nuestro paladar y nuestros palacios Topor con el que tanto hemos querido y con el que tanto hemos gozado gracias a él el movimiento pánico fue una fiesta constante mirad qué maravilla qué bonito qué emocionante de leer y por supuesto antes de terminar con esto pues como no os voy a enseñar un poquito las ilustraciones de Topor que contiene este libro algunas de ellas perdón a ver si encuentro ahora alguna que con tanto muy bien ahí para que lo veáis bien a ver otra otra más como veis no hace falta que yo os lo diga esto es una preciosidad absoluta y una maravilla y como os digo es estoy emocionada muchas gracias a mi querido Rafael Linden porque es el mejor regalo que podía tener este año la cocina caníbal de mi querido Roland Topor y antes de marcharme como siempre pues qué os voy a decir queridos amigos muchas gracias por estar ahí si os ha gustado este vídeo ya sabéis podéis darme un like conocéis también la cocina caníbal os gusta Roland Topor bueno pues todo eso podéis decírmelo aquí abajo ya sabéis podéis estáis invitados a compartir todas las semanas opiniones y por supuesto y siempre se me olvida decirlo también estáis invitados a publicitar vuestras obras así que ya sabéis dejad el link sin ningún tipo de miedo ahora momento spam podéis entrar en www.caocinelibrosfera.blogspot.com donde ya sabéis que podéis encontrar artículos culturales de todo tipo todos nuestros colaboradores son fantásticos y excelentes también podéis entrar en www.edicionesbernacci.com como llevo diciendo varias semanas este año este fin de año estamos trabajando muy duro para ofreceros lo mejor para el año siguiente ya veréis porque os tenemos muchas sorpresas guardadas y como ya sabéis también podéis escuchar mi sección Caosfera en el programa de Informenigma esta semana he salido junto a Daniel Ortega en un programa al final de un maravilloso programa histórico no os lo podéis perder y en el programa Misterio 51 donde hablo de abuletos y sabéis que dentro de poco hay un especial de navidad en el cual os voy a dar la sorpresa no os voy a decir de qué voy a hablar pero tenéis que escucharlo por supuesto recordad todo lo que me gusta además de hablar que es evidente dramatizar así que os invito a que escuchéis los episodios de Caosfera en SoundCloud muchísimas gracias por estar ahí amigos un beso muy fuerte y la semana que viene nos volvemos a ver con otra grandísima obra de arte besitos